Nuevamente, bienvenidas al taller de mix de caricaturas. Vamos a estar realizando ahora un stitch con boceto directamente con la pintura que vamos a estar utilizando, que en el caso de este taller es semipermanente. Primero voy a realizar los trazos exteriores, esto me va a dar la seguridad que mi diseño va a entrar en la base que la estoy realizando. Luego voy a continuar rellenándolo, pero sin llevar a la cabina, o sea que simplemente voy a continuar agregando más esmalte, pero tengan cuidado con las cantidades, siempre trabajen con la punta del liner sin rellenarlo tanto, ya que cuando lo lleven a cabina, si la capa de esmalte del producto es muy gruesa, no se va a curar como corresponde y corremos riesgo de que después nuestro diseño se levante. Cuando finalice lo voy a llevar a cabina y si es necesario vamos a volver a repetir otra capa más sobre lo que ya realizamos, o podemos seguir continuando con el diseño. De igual manera, como por ejemplo en este momento la nariz. Realizo el boceto y lo voy rellenando con muy poco producto, es decir, es preferible ir agregando producto de a poquito que tener que ir a sacar producto. Finalizo con la nariz, lo llevo nuevamente a cabina para evitar que se me vaya a escurrir y pierda la forma de la nariz, y luego voy a seguir continuando con el diseño. Todo de igual manera, primero la parte exterior y luego voy rellenando de a poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!